Mientras tanto, ¿qué es lo que dicen históricos del Partido Socialista? Por ejemplo, Paco Vázquez advierte que el narcisismo de Sánchez puede llevarle a convocar elecciones anticipadas. ¿Usted cree que el narcisismo de Sánchez puede llevarle a convocar elecciones anticipadas? Yo creo que lo que le puede llevar es al suicidio personal y al martirio del Partido Socialista. Porque no sé yo si este señor es consciente del destrozo, pero de verdad que lo creo, no sé si es consciente del destrozo que está haciendo a nuestro país, por ende también le está haciendo al Partido Socialista, cosa de lo cual me alegro muchísimo, y no sé si pretende morir con las botas puestas. Yo creo que existe una posibilidad y una probabilidad que es aquello famoso de la patada hacia arriba. Entonces puede que le ofrezcan una salida digna desde alguna institución europea con las cuales él, como buen manporrero, es muy afín, porque es un niño calladito donde le pueden dar un carguito, así sabremos todos cómo es Pepito, que ya lo saben. Y bueno, pues allí vivir más del cuento, vivir de las falconadas y estas cosas que él normalmente hace. Hay que recordar, el otro día me lo recordaba, ¿sabes cuántos viajes hizo en los Falcon a Aznar? Me decían Jesús Ángel, me decían, pues unos cerca de 300, más o menos, igual que Rajoy, Zapatero hizo unos pocos más. ¿Sabes cuántos lleva Pedro Sánchez? Con una medida de 300 aproximadamente los demás presidentes, más de 3.000. Es impresionante. Entonces este hombre no es capaz de regir sobre cómo gobernar, él simplemente quiere ser el titular de esto, pues como se dice, la novia en la boda, el muerto en el entierro, en fin. Que no nos quedemos por el camino con él.